Hoy compruebas la materia. Una punta de álamo corta el aire, el mar, horizonte a trozos, zigzaguea entre bloques de cemento y los niños juegan verano sin escuelas. Hasta el aire, leche diluida, estrena cuerpo concreto en el espacio. Te acoges a tu forma, manos, labios, sudor, sexo, para decirte que eres movimiento glorioso que anula el caos y niega que el vacío ronde detrás de las esquinas donde ponemos nuestras señas y nuestros nombres. La materia nos salva momentánea del olvido. La materia nos hace hombres y mujeres seres que visten cuerpo y gesto, seres que crean vida y hacen real al tiempo y concretan el espacio aunque, a veces, se borren las huellas y dudemos de la materia, de la salvación por el tacto y el sonido y el olor y el sabor y esa mirada que transforma. Hoy compruebas que dices la palabra al viento, que la configuras y en ella te salvas, porque los otros tengan forma, sientan el calor humano entre tus dedos, sientan el álamo, el horizonte a trozos, el ruido de los coches en la ciudad y palpen la leche de brisa en el espacio. La materia vuelve a salvarte como quien no dice voz alguna al viento.